El vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo, Juan Marín, ha asegurado este viernes que el destino Andalucía, del que hablábamos al inicio del programa, aspira a ser referente mundial del turismo sostenible. Motivo por el cual la sostenibilidad es precisamente el principal objetivo de todos los instrumentos de planificación que está desarrollando el gobierno andaluz para el sector turístico, ¿verdad? Marín, quien ha participado en el Foro de Innovación y Conocimiento, Origen y Destino celebrado en Almería, ha destacado el papel pionero de la región en este ámbito, ya que disponemos de soluciones innovadoras compatibles con la mejora de la biodiversidad y que buscan armonizar el turismo con el cuidado medioambiental. Ha hecho referencia, además, al Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía, META 2027, que es un instrumento esencial para la ordenación de los recursos del destino y que apuesta por la sostenibilidad y la cohesión territorial, actualizando la mirada sobre el territorio y fomentando un consumo responsable. En este sentido, ha considerado necesario abordar las novedades y cambios que necesita el modelo turístico, conocer y acercarnos a las innovaciones que transforman el sector y construir un relato propio para saber hacia dónde nos dirigimos. Ha argumentado que el futuro del sector pasa irremediablemente por la sostenibilidad, la innovación y la inteligencia, para saber tomar decisiones con las herramientas que tenemos. Señalando también que la pandemia ha puesto de manifiesto que la industria turística no puede tomarse ni un descanso y debe hacer una profunda reflexión. Bueno, realmente, como les decía, España está muy bien posicionada en lo que tiene que ver con turismo sostenible. Es uno de los primeros países que ha puesto como eje de sus políticas la construcción de ciudades verdes. Andalucía es un destino absolutamente elegido, de los más importantes, y que tiene destinos naturales muy imponentes. No solo en lo que tiene que ver con el medio ambiente, sol, playa, sino también con arqueología, lugares que hay que cuidar, ruinas de civilizaciones antiguas. Son muchas realmente las posibilidades que tiene para desarrollar este tipo de proyectos. Y también se ha hecho un acuerdo con la Universidad de Almería en este foro mencionado anteriormente, que va a apoyar a esta situación. Previamente a su intervención en el foro, Marín, ha firmado un convenio con el rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez. Un acuerdo por el cual se facilitará la realización de prácticas por parte de los alumnos a través de la Delegación Territorial de Turismo. El vicepresidente ha valorado que la universidad y el turismo almeriense trabajen de la mano y puedan generar empleo y oportunidades para la provincia. De modo que la industria turística sea parte importante del crecimiento económico junto a uno de los sectores agroalimentarios más potentes de Europa. Por último, dentro de esta jornada, la Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Ana María García, ha moderado una de las mesas redondas, quien junto al Delegado Territorial de Turismo en Almería, Vicente García, han destacado la colaboración de los empresarios y asociaciones del sector para aprovechar el potencial de la provincia. Entonces, Andalucía, un departamento español que promete en materia de turismo sostenible. Bueno, seguimos en España para hablar un poco de las marcas turísticas que más confianza han generado en el 2021 y se espera generar aún más en el 2022. Iberia y Meliá Hotels se encuentran entre las 20 marcas que mayor confianza generan en España, según datos del estudio Marcas de Confianza del año 2021 en ese país. Edición Marcas Españolas, que fue elaborada por la firma Truth Brand en alianzas con el Mesías, inteligencia de marca España. Y el informe recoge las 100 compañías que han recibido un reconocimiento de los consumidores y usuarios en diferentes sectores. Entre los que se distingue entre hoteles y transportes, y también además las empresas citadas, aparecen otras destacadas empresas turísticas. Teniendo en cuenta la opinión de más de 1.700 consumidores y usuarios, se desarrolla una clasificación general con las 100 marcas más valoradas. El estudio, que ha contado con la colaboración de investigadores de ICADE, que es la Universidad Pontificia Comillas y de la Universidad CEU de San Pablo, está liderado por Mercadona, Sara y el Corte Inglés. Por último, también hay que destacar que el análisis mide la mención espontánea generada por las marcas comerciales españolas y la puntuación obtenida de cada una de ellas está relacionada con el valor de los comentarios recibidos y no con la cantidad en términos absolutos. En total se ha analizado 288 marcas. Bueno, de la mano de lo que contaba Eugenia, también se suma esta información para marcar claramente cómo en el turismo en España también las marcas han tenido un crecimiento muy grande en el 2021 y se espera un gran trabajo casi con normalidad en el año 2022. Seguimos hablando de resultados, de tendencias. Ahora nos vamos a Colombia para poder analizar un poco qué se viene en este 2022 según estudios que se han realizado en este país. La empresa de viajes Despegar presenta algunas tendencias para el 2022. Por ejemplo, el trabajo remoto se va de viaje. Empresas y trabajadores vieron, por supuesto, que es posible ser eficientes desde casa y ahora ese hábito se queda con muchas personas que llevarán su trabajo por el mundo en un computador portátil, sin que esto interfiera en su productividad. Y el sector hotelero, como podemos ver desde aquí, desde 360.travel a diario, es consciente de este fenómeno y se ha preparado muy bien para hacerle frente. En muchos hoteles se han dispuesto áreas sociales más amigables para trabajar, con espacios discretos que resultan cómodos para una videoconferencia y ni hablar de que con una conexión a internet perfecta para poder llevar adelante sin ningún tipo de traspié las videoconferencias. Destinos naturales cada vez más valiosos y apetecidos es el segundo punto importante. Hoy más que nunca los viajeros quieren disfrutar el contacto con la naturaleza y el aire libre, lo que ha convertido a los destinos naturales en protagonistas. Y en Colombia, de acuerdo con los datos de Despegar, este año en interés por los destinos de playa ha llegado incluso a superar los números pre-pandemia, en temporadas como por ejemplo las semanas de receso. Tercer punto, viajar en avión está al alcance de todos. Lejos están las épocas en que viajar en avión era un lujo. Por ejemplo, actualmente las tarifas de vuelos nacionales compiten de frente con las de autobús, acercando cada vez más a las familias y los viajeros. Este año se pudo apreciar con la lluvia de descuentos que se han organizado, trayendo tickets incluso por debajo de los 30.000 pesos por trayecto para vuelos nacionales. Cuarto punto, el alquiler de autos entró de lleno al mercado nacional. Las nuevas dinámicas sociales que se han originado con la reactivación económica y social han propiciado que los colombianos valoren mucho más algunos factores como la comodidad y la privacidad a la hora de viajar. Quinto punto, tecnología y turismo van de la mano. De acuerdo con Inés Hochtazder, quien es country manager de Despegar Colombia, Perú y Ecuador, toda la tecnología debe tener como objetivo acercar al viajero a la mejor experiencia posible. Por eso que en Despegar se utiliza la herramienta Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data, las cuales permiten ofrecer propuestas de valor verdaderamente relevantes. La empresa cuenta con un equipo que analiza diariamente más de 3 millones de combinaciones de vuelos e integra 40 millones de eventos sobre la información de lo que ocurre en el site para comprender patrones de comportamiento de los viajeros y poder personalizar la experiencia para cada usuario. Cada vez los consumidores son más exigentes, ya no se conforman con viajar hacia un destino, sino que quieren intervenir en todas las fases de su experiencia, desde el itinerario de viaje hasta el tipo de hotel en donde se van a hospedar y por supuesto las actividades que van a tener cada día. Debido a esto, manifestó Despegar, los paquetes de viaje son cada vez más solicitados y continuarán tomando gran relevancia. A esto se suman las reservas flexibles que brindan la facilidad de que el viajero pueda modificar su itinerario de viaje sin que existan sobrecostos. Así que aquí repasamos aproximadamente 6 puntos importantes que para Despegar Colombia están haciendo tendencia hacia el año 2022. Antes de cerrar el bloque informativo vamos con una noticia, con una buena noticia para seguir hablando de esta reactivación porque MSC Cruceros anuncia nuevos puertos de embarque para el verano que se viene en el año 2022. Durante este verano la naviera MSC Cruceros ofrecerá un nuevo itinerario por el Mediterráneo Occidental que tendrá a Málaga y Alicante como puertos de embarque y también hará escalas en Mahón y también en Cádiz. El recorrido se va a realizar entre junio y octubre del año que entra en el barco MSC Orquesta con capacidad para 3.223 pasajeros y 1.300 miembros de tripulación. Las 12 nuevas escalas anunciadas en Málaga se suman a las 17 que ya estaban programadas para el año 2022 por lo que en total la naviera realizará 29 escalas en el puerto local un 52,6% más que en el año 2019. Según también se ha informado en un comunicado estamos muy contentos de anunciar este nuevo itinerario que demuestra la gran apuesta de la compañía por los puertos y destinos españoles y ofrecerá grandes oportunidades de acercar los destinos del sur de España a cruceristas de todo el mundo, es lo que ha dicho Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros en España. El MSC Orquesta pertenece a la familia música de MSC Cruceros y es uno de los barcos de la compañía con mayor porcentaje de camarotes exteriores y cuenta además con interiores espaciosos y una amplia variedad de bares, restaurant, así como el Body Spa y el casino Palm Beach que es de los más buscados. Bueno, buenas noticias también en esta reactivación turística, específicamente cuando hablamos de crucero, que ha sido el modo crucero un modo que ha tardado en reactivar, que ha costado mucho, pero de a poco se va encaminando en un 2022 que por ejemplo para esta empresa específicamente viene con un gran adelanto, repetimos, 29 escalas nuevas, casi el 52% más que en el 2019, así que felicitaciones para MSC Cruceros que sigue abriendo caminos en España.